Un torneo muy importante que Gustavo Zocchi lo tiene a cargo, viene el Kids Elite que así se llama y vienen eventos deportivos infantiles y juveniles que pues vienen a darle un realce a la ciudad de Rosarito. Hay cuatro equipos de las categorías antes mencionadas y pues vienen a dar un plus aquí al básquetbol rosaritense y pues esperamos que sea un éxito este torneo que pues siempre le echa ganas Gustavo Zocchi y las ligas Salvatierra, las ligas de Mexicali, algunos de San Diego y por ahí vienen otras personas que vienen a apoyarlo y pues yo en lo particular pues apoyar el trabajo que viene realizando y sumándome a su trabajo en lo que se pueda con Instituto Municipal Deporte y pues es la prerrogativa que tiene nuestro alcalde Javier Robles Aguirre. El torneo inicia como lo viste hace una hora inició, tendrá una duración hasta el día de mañana, son bastante los juegos que estarán surgiendo dependiendo de los ganadores y perdedores, se van sumando a la tabla pero mañana alrededor de las tres, cuatro de la tarde estará finalizando. Muchos de ellos se quedarán aquí en la ciudad a hospedarse, eso nos dice que pues habrá una derrama económica para los rosaritenses y este tipo de eventos como el que Gustavo Zocchi viene realizando pues se deben de llevar a cabo con mayor continuidad. Pues no, no permite estar en un solo, en un surespacio, si tuviéramos espacios más numerosos tendría al menos unos 40 equipos más pero en este caso pues las dos unidades no son suficientes y es por ello que se dividen en las dos.